Es la solución de manteración. ¡Pase fuera! ¡Malo y piedra! ¡Pontra la base! ¡Malo y piedra! ¡Pase fuera! ¡Pase fuera! ¡Portra no! ¡Pase fuera! ¡Portra, pinta! ¡Portra, pinta! ¡Portra, pinta! ¡Portra, pinta! ¡Portra, pinta! ¡Pastos militares, a la escuela de hospitales! ¡Pastos militares! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Votando! ¡Fuera! 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 Miró- un paso atras contra la Faceta Poder Popular Y que entra la paz es... OTAN NO! PASE FUERA! 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 OTAN NO! Tengo un contrato basura porque en la última bola hay que colgar al patrón ya lo decía mi madre que es la forma más barata de tener empleo estable que... que van a la calle que van a la calle que van a la calle Addigado! Y que van a... ¿Era? Miren! ¿Era verdad? Que salen de los gríos déjenos de los ap 총 para que todos en la agenda de su vida Qué van a la gente lo van a bajar como una vez como una vez o una vez que se van a bajar la presión y de su vida que se va a bajar la presión Desde la Plataforma Andaluza en contra de las bases militares, os damos la bienvenida. Un año más, aquí estamos para denunciar lo que es y lo que entendemos, un arma de destrucción masiva, como son las bases militares. Para terminar este acto, Wendy Barranco. Soy veterana de la guerra de Irán y vengo a unirme a ustedes y a su pelea. Me gustaría expresar una solaridad, me gustaría crear alianzas de paz y quisiera decirle a los sailors que están aquí en Rota que se unan a mi organización de veteranos de Irak contra la guerra. Precisamente peleamos con el imperialismo, el capitalismo y la presencia de los bases americanos globalmente. La guerra empieza aquí y ustedes la pueden terminar. Me gustaría que la policía española se diera cuenta que está protegiendo a una nación imperialista que se una al pueblo español, que rodeja al pueblo español. No se dan cuenta que están siendo usados para un sistema capitalista. Ahora un mensaje en inglés para los sailors. Los Estados Unidos, la gente de la izquierda está con ustedes y lo estamos viendo. Esta es una pelea global. Nada más esto es una parte del imperio. Lo que hacen aquí es súper importante. Y como veterana de Irak, me uno a ustedes y mi organización también. Muchas gracias a Wendy Barranco, que lleva dos semanas por todo el Estado dando charlas en muchas ciudades. Este año, especialmente en este mes, hemos tenido que ir añadiendo las sorpresas que nos iban dando con militares que vienen para cuarentena, americanos militares que vienen a visitar el hospital de Jerez y más militares que vienen a visitar el hospital de Jerez y más militares allá, por ejemplo. Así que leo el comunicado de la plataforma. Comunicado de la 29 en marcha a rota. Otra no. Bases fuera. Trabajo y dignidad sí. La ciudadanía de Andalucía aquí presente, las organizaciones sociales y políticas que forman la Plataforma Andaluza contra las bases y todos aquellos y aquellas que apoyan esta movilización social contra la organización del Tratado del Atlántico Norte y contra las bases militares de la misma y de los Estados Unidos de Norteamérica, entre las que se encuentran las bases de Rota, Moró y Gibraltar. Venimos un año más a manifestarnos no para cumplir un trámite ni para salvaguardar la tradición de la izquierda. Volvemos a esta marcha porque nos sobran los motivos para ello. Sentimos la necesidad de visibilizar con esta 29 marcha nuestra indignación y más profunda repulsa a la permanencia de esta base americana. Repulsa que desde aquí hacemos extensiva a la permanencia de todas las bases repartidas por el mundo, por lo que suponen de prepotencia y violencia ejercida desde el poder patriarcal, económico y militar. Venimos porque el sistema económico capitalista que sustenta estas bases, junto con muchas otras repartidas por el mundo, supone una acumulación de barbarie y genocidio de personas, culturas y pueblos. Vemos con estupor como la banca, culpable de la gran crisis financiera, es rescatada con fondos públicos. La misma banca que interviene en la fabricación y el comercio de armas. Países supuestamente democráticos producen y venden armamento a dictaduras sangrientas sin el menor escrúpulo para seguir manteniendo estrategias de guerra neocolonialista y de dominio, mientras emprenden guerras por el control de los recursos del planeta. De modo que nos acercamos rápidamente a un desastre ecológico que cada vez parece más inevitable. España, por ejemplo, invertirá 10.000 millones en nuevos programas de armamento. A nivel social todo esto se traduce en cifras enormes de desempleo, en el reparto injusto de la riqueza, en recorte de derechos sociales y económicos, el predominio de un sistema patriarcal que humilla, empobrece y oprime a las personas, especialmente a las mujeres y a los grupos de votación mágica y defensa, la infancia, las personas ancianas, jóvenes, hombres y mujeres con diferentes emociones sexuales y vitales, expresando la dignidad de la vida, militarizando a los individuos e incluso sometiéndolos a su concepción de género. A nivel político, contemplamos cómo las grandes potencias se arrogan el derecho de injerencia en los asuntos internos de otros países que consideran su protectorado. Casi siempre bajo el disfraz de ejércitos humanitarios. Dentro de los países, gran parte de la clase política se limita a obedecer las ministrices recibidas. Y así vemos cómo el Ministerio de Defensa Español, que procede del ámbito de la industria armamentística y representa intereses imperialistas e intervencionistas, permite la circulación de submarinos nucleares en la provincia de Cádiz, incluyendo la cápsula del referencio sobre la OTAN, mientras no hace nada para evitar el estrecho excesivo de nando de cadáveres y seres humanos. A las protestas de la ciudadanía se responden con leyes cada vez más represivas, que intentan criminalizar la protesta y con la represión policial directa como la ley Mordazzo. En fin, en lugar de vivir en una cultura liberadora y emancipadora, el consumismo se ha convertido en el centro de la vida y en el nuevo odio del pueblo. Todo se compra y se gendre, mientras se despece a la dignidad de las personas y los pueblos. El pensamiento libre se vuelve un enemigo público, mientras se difunde la mentira a través de los medios de comunicación, y se oculta y se deforma la realidad. Por ejemplo, el escudo antivisible de rota dejando valor estratégico para Estados Unidos se nos quede venir como la solución a los problemas económicos de gran parte de la provincia de Cana y una solución a la paro estructural, cuando en realidad nos convierte en más súbditos de una tiranía. Las últimas noticias no pueden ser más preocupantes. Se pretende utilizar a España como base de cuarentena de las tropas de Estados Unidos para que lleguen a su país sin riesgo para su población. Tras la bésima gestión de los casos de édola en nuestro país, en la base de rota o morón, el gobierno vuelve a enviar militares españoles a Irán, al tiempo que rota y morón se convierten en lugares estratégicos para los bombardeos de los conflictos de Irán y Siria. A Andalucía se le niega toda capacidad de decidir sobre estas cuestiones y sobre las bases, mientras nos obligamos a soportar el pasurero atómico del Cabril o los arsenales atómicos de Gibraltar y Rota. Pero los que venimos cada año a las marchas contra las bases, no vamos a caer en el desaliento. Vamos a seguir exigiendo que se desmantelen las bases, porque aquí empiezan las guerras. Hemos visto salir aviones cargados de bombas con destinos a países como Irán, donde morían millones de inocentes. No vamos a callarnos ante la llegada de nuevos barcos de guerra. Vamos a seguir luchando por la justicia y apoyando luchas similares en otros lugares del planeta. Vamos a apoyar la lucha de las mujeres por una verdadera igualdad. Vamos a apoyar a los jóvenes que se recitan a la militarización de la juventud, promovida por tantos poderes. Vamos a seguir trabajando en una solidaridad con los pueblos basada en la justicia, contra el espolio de los países empobrecidos. Vamos a apoyar todos y todas los que trabajan por su dignidad y sus derechos, por una lista de derechos que hay que reescribir. Seguiremos apoyando movimientos y revueltas de liberación ante tantas esclavitudes y usando como medio la desobediencia a sí mismo. Seguiremos gritando no a la guerra. Cuando lancen bombas sobre Siria, Palestina, Irán, y a los vecinos de la base les seguiremos diciendo de forma cordial, pero con firmeza, rota, el puerto, morón. Alguien nos usa para sus intereses económicos. ¡Votan no! 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 Acabamos esta marcha con un minuto de silencio en su recuerdo. Y de todos los muertos que han hecho los americanos. Y de todos los muertos que han hecho los escánd segmentos con duct VR y las escándome que se his Babury salió en sus filhos. Muchas gracias.